¿Cuánto tiempo llevarán en cruzar 40 casas? Esta es la última, esta es la última Y... 17 segundos contra 1731 17 minutos 17 minutos con 31 segundos y 81 milésimas 17 minutos, 17 minutos, 31 segundos y 81 milésimas Ok, ahora vamos con el siguiente grupo No, nuevas, 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 40 nuevas Ok Vaya, organícense mientras, organícense Organícense Para allá o para acá Para allá, para que también puedan ver Yo me voy a agachar O sea, te facilito vos Cuando se la pasen a Lipe, levanto una nueva, ¿verdad? ¿Ah? Cuando se la pasen a Lipe, levanto una nueva Cuando se la pasen a Lipe, sí Cuando se la pasen a Lipe Digo millonario, millonario, usted ha jugado este juego ¿Sí sabe cómo jugarlo? Va, va, concéntrese millonario Concéntrese millonario Ay, sí, me cae una carta y la puedo Usted diga que no se le va a caer ninguna millonario Va Ninguna Ninguna millonario Si no le va a pegar su Su pareja Vaya ¿Listos? No, pero abrí la boca Si le estoy muy así, muy cerrado Quédame todo ¿Vas a abrir la boca? No tenés ni aire Pobrecita esta Baby Candy No tiene aire Cuarenta Cuente veinte para que comiencen Y luego cuenta la otra veinte Ok, comenzamos con la primera veinte Ok, a la una A la dos Y a las tres Ok, esto comienza ya Vamos a ver si logran pasar la primera Vamos a ver, vamos a ver Uy, ahí la insulciona hija, insulciona Uy, uy, casi se la caía Casi, ay, insulciona Si pon eso en los labios te van a caer Es que se me Vamos, Harry Harry, insulciona hijo Ay, ay, un germenito Usted tiene aire Eso, pongámosle en mente Eso Vamos, Lipe Vamos, Lipe No es Lipe, se llama millonario No, toque mano No, 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 mano No, mano No, no, no Sin mano lo hacía No, no No, mano para agarrarla Es que ella casi la agarraba con la mano Si se puede agarrar Ay, cayó la primera Al último cayó Si se pueden agarrar así como Abrazarse si quieren, pero Uy, uy, recia, recia, recia Recia Chupado Recia Ay, recia No está a lo mejor Mejorado Dale, dale, dale Pacre Ah, no Se me cayó Ay, mi pareja Este doctor Cuidado que aquí hay paredes tóxicas Ay, por qué se cae, por qué se cae Ok, no ha logrado pasar ni tan siquiera uno Estas parejas Ni una Allá se caen al final siempre Este primero como que él fuera la chica La gacha va a creer Miren, así como la norma Ay, 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 ay A ver si la agarra A ver si la agarra Ay, qué pasa Wendy Qué pasa Wendy Dale el beso Ay, otra No han logrado pasar ni tan siquiera uno Vamos a ver si logran pasar la primera La primera, la primera Y una Al fin Ay, Dios Ay, si viene ya Si viene ya Ok, ok, ok Vamos, veamos Esta Perla negra Sí, ya tiene la jugada ¿Cómo es? Ah, bueno La experiencia succionando Dice Ah, bueno Vamos a ver si logran pasar la segunda Vamos a ver si logran pasar la segunda Y a ver si ya agarraron el mambo Uy, uy, uy Y ahora sí Parece que agarraron el mambo Ya tienen el hilo Uy, 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 uy Si viene un mentecito ahí Y ahora sí Parece que sí Ya llevan tres Ya llevan tres Este millonario no ha actuado ni una El millonario está en la jugada Concéntrense, concéntrense Es que no abre la boca Va a creer Es que abre la boca Sí, no la abre Ya agarraste, ya agarraste Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si agarró Vamos a ver si agarró Ey, agarró la ruptura Sí, casi le meto la lengua El gorro Ok, otra, otra, otra La veo Ya agarró la boca No, ya, ya vaya Ya hallaron el mambo Ya hallaron Ya hallaron Van rápido Van rápido Van rápido Ey, esta comenzó para agarrarlo Vamos a ver Ya hallaron el mambo Ya hallaron el mambo Pero se dejó una mano Se dejó otra Vamos, vamos Público, público Anímenos Ey, 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 ey Se pegó mucho Oh, 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 oh ¡Otra! 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 ¡Ya! ¡Dale! ¡Ey! ¡Miren dónde se le fue! ¡A ver si logra salir de ahí! ¡A ver si logra sacarla! ¡Uy! ¡Sí logró! ¡Yepa! ¡Lo bueno que no tiene nada! ¡Qué rico huele ahí! ¡A leche! ¡Viene la otra! ¡Viene la otra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo vamos a tirar por ahí! ¡Vamos bichos! ¡Vamos a ver el millonario con su pareja! ¡Vamos a ver qué tal le va! ¡Ay! 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 ¡No cayó! ¡No cayó! ¡Y le hizo la garra! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡No cayó! ¡No cayó! ¡Nueve ríos! ¡Ok! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Qué pasa Chele? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡T ¡Ay! ¡Cayó! 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 ¡Concéntrense! ¡Concéntrense! esta perla negra como que tiene ventosa en la boca ayuda a besarlo va a mojarlo ayuda ay que beses la que va a llevar ay 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 sal Rijón no tiene aire el millonario no ha botado ninguna agarre papá agarre millonario agarre millonario el millonario concentra en el millonario el millonario topeis millonario no se desconcentra millonario no se desconcentra viene otra viene otra ya hallaron el mambo ya lo hallaron ahora si uy 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 casi casi este es el millonario el millonario el millonario desgraciado casi caí 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 caí